Hola, me llamo Alba Barrueco y hoy vengo a presentarles nuestro proyecto APS para la enseñanza de ideas básicas de genética en etapas preuniversitarias. Este proyecto se desarrolló en el Colegio Sagrado Corazón de Mislata y tenía como objetivo principal enseñar ideas básicas de genética a niños de cuarto de primaria. Para ello, unos alumnos de cuarto de secundaria desarrollaron una serie de talleres. Como los niños de cuarto de primaria aún no saben lo que es una célula, era lógico empezar por este punto y los alumnos de secundaria crearon unas maquetas de una célula animal, una célula vegetal y un núcleo para que además los niños aprendieran dónde estaba guardada la información genética. El segundo taller se basó en la creación de un mural con un cariótipo humano y para ello los niños de primaria pintaron una serie de cromosomas con su bandeado característico y los pegaron en el mural. Además, aprendieron dónde estaba guardada la información genética, qué eran los cromosomas y qué era el ADN, ya que los alumnos de secundaria elaboraron una maqueta del ADN. El tercer taller se basaba en la creación de descendencia a partir de unos progenitores que eran aliens. Estos progenitores tenían un fenotipo y un genotipo determinado. A partir de las frecuencias alélicas en los progenitores se crearon una serie de cromosomas y los niños tenían que pintar y recortar y pegar unos caracteres en unas siluetas para crear su propia descendencia. De esta manera aprendieron qué era la variabilidad genética y cómo se transmitía la descendencia. Espero que les haya gustado la propuesta de nuestro proyecto.